Señores, hoy se pone la cosa, pero bien, bien caliente, en el caso del niño Lorenzo, porque Héctor, hay un revolú que no se sabe ni la hora que... Esa es una cosa que cuando terminara, señor, cuando... Señoras y señores y señores, el licenciado Ramón Negrón Colón, abogado de Jesús Genaro Camacho, uno de los sospechosos del asesinato del niño Lorenzo, llamó a Silvia Hernández hoy porque él quiere aclarar una situación. Pero, señoras y señores, no lo voy a decir yo, lo va a decir el mismo licenciado Negrón, porque él quería también esto, aclarar lo del señor, el poligrafista, el licenciado López Rodríguez. Señoras y señores, se está formando un clase de revolú y no se sabe ni la hora que es. ¡Vengo rápido! ¡No se vaya nadie que esto sepa! Tierra clama, por la sangre de un ángel clama, porque descubran la verdad, está llorando nada así. Un año y 336 días, sin justicia para Lorenzo. Pueblo de Puerto Rico, ayer martes, presentamos dos fuentes de información que desmentían a Jesús Genaro Camacho. Una de estas fuentes fue el artículo de la periodista Maribel Hernández Pérez del periódico Primera Hora, y otra fue la del licenciado, el poligrafista José Orlando López Rodríguez, licenciado. Señoras y señores, el licenciado Ramón Negrón, Raudo y Veloz, llamó a Silvia porque él quería hacer unas aclaraciones en torno a toda esta situación. Señoras y señores, sean ustedes los testigos, sean ustedes los testigos, escuchen con detenimiento todas las preguntas que Silvia le hace muy inteligentemente y muy incisiva al licenciado Ramón Negrón. El licenciado se nos puso un poquito nervioso, pero eso comprendemos que es natural. Vamos a ver, y sean ustedes los testigos y después nosotros comentamos. Adelante. ¿Quién dice la verdad? ¿Qué pasó aquí? Hay que partir de la premisa de que la periodista informa en la reseña que esa es su fuente informativa la que le da, o sea, que es la fuente informativa la que le da esa información sobre ese extremo, sobre lo que está en la noticia, se le preguntó al joven Gerardo y él expresa que nunca, en las cuatro entrevistas que le ha realizado el Departamento de Justicia, la policía de Puerto Rico, nunca, nunca, absolutamente nunca, él ha dicho que William se quedó esa noche allí luego de él irse. Se le cuestionó a Gerardo hace mucho tiempo atrás, hace alrededor de dos meses y medio atrás, cuando él mismo, el quien me trae la reseña de primera hora del 13 de marzo, ese mismo, el 13 de marzo fue un sábado, Gerardo junto a Arnaldo conversan a través del celular de Arnaldo con William, y Arnaldo a instancias de Gerardo le pregunta, ve acá, eso que sale en primera hora, es la que tú dijiste que Gerardo se había quedado allí esa noche, esa madrugada, y lo que Gerardo me informa es que William lo ponen en speaker, en el teléfono de Arnaldo, y que William niega rotundamente que él haya hecho expresiones a esos efectos. ¿Su cliente le ha dicho si él conocía antes a Marrero? De la fecha de los hechos, él lo había conocido previo, porque Arnaldo se lo presentó. O sea, no eran amigos, no jangueaban, no salía ese trago. De ninguna forma. Si él sabe si William Marrero estuvo esa noche en casa de Ana Cacho, la noche del asesinato de Lorenzo. La información que él nos ha dado es que él se entera porque Ana lo llama para informarle que William le va a llevar unas vitaminas o pastillas para adelgazar esa noche. Eso es todo lo que puedo decir respecto a su pregunta. Esta prueba, usted la muestra porque esto, ¿qué es lo que usted quiere probar con esto, con lo de los peajes? ¿Qué es lo que usted quiere decir? Lo que más razonable es que nadie tenía previsto que lo que sucedió a las cuatro sucediese. ¿Qué razón puede haber tenido Gerardo para ocultar la identidad de su vehículo a través de su sello de Easy Pass? No podemos descartar que, bueno, se pudo haber usado esa ruta. A lo mejor no porque él supiera que iban a matar al niño, porque obviamente no lo sabían, pero a lo mejor la llamaron y le di... O sea, él salía con ella, digo, estamos siendo hipotéticos. A lo mejor alguien pudo llamar y decirle, mira, fulana está con otro tipo después que estaba comiendo contigo y él pues agarró por otro lado. Yo le contestaría que eso no es correcto a base de esta investigación. ¿A qué hora, según le dijo su cliente, la señora Ana Cacho lo llamó y le dijo que Lorenzo había tenido un accidente y se había muerto? Que eso fue algo que usted y yo hablamos. Alrededor de las seis de la mañana. Señoras y señores, si me le dan para atrás un momentito, dale para atrás, dale para atrás un poquitito ahí ese mismo tey. Un poquitito nada más, ahí para atrás. Ponme esa última pregunta de Silvia. A ver. No podemos descartar que, bueno, se pudo haber usado esa ruta. A lo mejor no porque él supiera que iban a matar al niño, porque obviamente no lo sabían, pero a lo mejor le llamaron y le di... O sea, él salía con ella, digo, estamos siendo hipotéticos. A lo mejor alguien pudo llamar y decirle, mira, fulana está con otro tipo después que estaba comiendo contigo y él pues agarró por otro lado. Yo le contestaría que eso no es correcto a base de esta investigación. ¿A qué hora, según le dijo su cliente, la señora Ana Cacho lo llamó y le dijo que Lorenzo había tenido un accidente y se había muerto? Que eso fue a lo que usted y yo hablamos. Alrededor de las seis de la mañana. Señoras y señores, mire, vamos a empezar de atrás hacia el frente. A las seis de la madrugada está una madre, Ana Cacho, con su hijo muerto. Ok, oiga bien, con su hijo muerto en el CDT. Allí hay un montón de familiares, un montón de personas. Y señores, y que cualquier mujer que me está viendo en este momento, me diga por favor, si usted tiene el alma de su vida, lo que usted siempre ha amado, ha idolatrado, ha querido, como un hijo o una hija, lo que sea, y en ese momento está muerto, que usted aparente y alegadamente no sabe qué fue lo que pasó. Mire, va a tener las pantaletas de llamar a un individuo que supuestamente es un noviecito, etcétera, etcétera, que aparente y alegadamente ella estaba con otro. Va a tener el valor, el ánimo de llamar a un macho para decirle que el nene murió. Mire, eso no tiene lógica en ningún sitio, ni aquí, ni en la China, ni en Japón. Tan sencillo como eso. Yo, mujer, yo jamás en la vida podría hacer una cosa así. ¿Pero para qué voy a llamar yo? ¿Pero qué resuelve Genaro? ¿Qué resuelve Genaro, Anacacho? Absolutamente nada. Y después Genaro llama a Analdi y le dice, mira, ay, me llamó Ana, el nene está muerto, que si esto, esto y lo otro, y para aquí y para allá. Y entonces va a buscar a Analdi, Genaro, ay, porque no se atreve a ir solo. No se atreve a ir solo al CDT, porque hay mucha gente que él no conoce, que eso lo discutimos ayer. Señores, a otro perro con ese hueso. A otro perro con ese hueso. Sí, eso es difícil de decir. Segundo, en torno al peaje.